¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Pues hoy, hoy hablaremos de un tema que nos acontece en muchas ocasiones de nuestra vida. ¿Cuántas y cuántas veces, al entablar relaciones con los demás, caemos en errores? Y son errores, amigas, amigos, que en nosotros está tener una solución para no cometerlos. Hablar, hablar nada más por hablar, sin meditar, lo que decimos nos puede, nos puede costar caro. Y desde luego, que hay que estar bien al pendiente del estado de ánimo que tengamos cuando entablamos esas relaciones y nos referimos a determinadas situaciones con los demás. Es por ello, amigas, amigos, que cuando estemos felices, estemos contentos, no debemos de prometerle nada a nadie. Porque esa felicidad, ese gusto, puede provocar que prometamos mucho más de lo que podamos cumplir. Del mismo modo, cuando estemos enfadados, cuando estemos enojados, pues tampoco hay que responder así de inmediato a nuestros interlocutores. Pues estando enojados, enfadados, podemos contestar cosas indebidas, cosas inadecuadas. Y desde luego, cuando estemos tristes, cuando estemos melancólicos, cuando estemos con la moral baja, caída, no debemos de decidir sobre de ningún tema. Pues, decidir, cuando estemos tristes, decaídos, con la moral baja, nos puede hacer caer en errores de apreciación. Por eso, amigas, amigos, en resumidas cuentas, no prometas cuando estés feliz, no respondas cuando estés enfadado, y tampoco decidas cuando estés triste.